¡Oh! 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 Y qué tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Warframe nuevamente Y bueno, en esta ocasión pues traigo un montón de noticias Para empezar, ya llegué a tener hasta 250 mil créditos, un chido de maro Estaba con 128, bien poquito ya, porque estaba comprando pendejada y media y me lo estoy consumiendo Bueno, para que cheque nada más, mi merito y antes de nada Ya soy novato, o sea rango 4, fue súper difícil, hubo fines de semana con doble experiencia y ni así podía subir Y apenas hoy subí, hoy es martes, apenas hoy pude subir, el fin de semana pasado fue Como pueden ver traigo un arma en la espalda nueva Ok, y aquí tengo nuevas cosas, tengo la gorgón que no la he construido, la espalda no la he construido Estoy construyendo la jeque, la nueva escopeta, ok, y si la escopeta ayuda muchísimo aquí Quiero hacer las escanas dobles porque tengo un mod nuevo, muy pro Este, pero los huevos son para espalda doble Tengo estos dos casquitos de hasta arriba, que necesitan unas funciones Entonces todo, sí, ah, metí un catalizador a una arma también Y bueno, les voy a mostrar las nuevas armas que tenemos Tengo este arco, que está súper gigantesco Ahí dice Daiku, Daiku, perdón El arco de Daiku requiere mucha fuerza para tensar Pero ofrece más poder y distancia cada disparo Pues sí, eh, de un solo disparo matas a un güey Está muy bueno Voy a comprar esta, que es mi nueva favorita Es mi, es mi consentida de ahorita No la tengo súper leveleada nada Pero ya está muy, muy, muy chingona La verdad, muy chingona Y tenemos armas nuevas también de combate Que es esta Este, que me la voy a llevar para que la puedan ver La verdad, es como de fuego Pero está muy pro, miren como pueden verla ahí Está chida, eh, la verdad O sea, no es lo que yo esperaría de un arma Pero peor es nada Peor es nada Y vamos a irnos a Echarnos un, este Fuego cruzado, será No, está muy largo Y vamos a Venus Creo que eran Venus Es que raja que está Exterminio de 8 De 6, 8 Vamos a jugarnos uno de estos Para que puedan ver las armas La verdad, esa ametralladora Que todo el caso Se la recomiendo que Que la utilizan La verdad, es ametralladora Y no simplemente por la forma Que tiene y los colores que tiene Sino porque está de No manches Destruyes a los güeyes Pero el corte es lo que traigo aquí Los haces llorar Básicamente La verdad, está Increíble O sea Tiene una distancia para matar Blaze Que Dice, mira El cielo está allá en el orillo Tiene una distancia increíble Tiene una potencia impresionante No suena tan cabrón Como otras armas Miren Ya lo maté Se avienta una ráfaga de balas En corto O sea, está buenísimo Que se llama Karak El arma Este Y básicamente Constituyan estas Cosas básicas No necesitas Cosas bien extrañas Como morticos Manosporas Y esto ¿No? La verdad Es que Pueden sufrir en un Listo Bueno, vamos a utilizar Una nueva espada Después Igual yo la Pese de colar ¿Verdad? No, ven por ahí Como la ropa Como ven Los incineras La ejecución De esta madre Por atrás Está muy Pero muy Padre La verdad Sin embargo Aunque no la tengo A la nivel Me lo dejan Que quiero llevar A la nivel Ay, güey ¿Ya qué hago con el escudo, güey? Hasta aquí baja Después de un rato Ay, ya no No, no No, no No, no No, no No, como sea Lo que voy Es que La arma está muy bonita Tiene ataques muy lindas Y todo Pero no La tengo a nivel 3 Ay, ya Estaba solito No le pegue A ver Si le pego A ver Oh, con el escudo Esto no baja tanto No le están disparando Así Este, la verdad Tiene Muchos ataques chidos Y uno va caminando Hacia adelante Y brinca y pega Hace ese estilito Casi, casi Como el de bala Que es este Pero En la máquina A ver Si le podemos Parar Y si Está animando Puff Y muere quemado Está bastante padre Pero la verdad Esta es mi favorita Pistolas no es apago Porque la verdad Es que las pistolas No tienen un total complemento Pero un completo Desastre Las pistolas No me llaman la atención No 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 las pistolas, la verdad es que no tiene mucha no creo que no tiene mucha diferencia si las armas la verdad pues no no ha habido muchas si me gustaría tener como la revolver la que prego aquí me gustaría tener como esta pero doble ay wey no me tiró que se va esa madre siempre se avienta oh muy bien con un escudo y todo y los ha revorado carajo ingenio kill by aegis 4 o sea el escudo con el caos últimamente warframe ha estado regalando muchas cosas tanto planos, armas, dinero, experiencia ha estado regalando pero un chingo de cosas potenciadores en el juego tanto de experiencia como potenciadores de créditos y de recursos es muy bueno es muy difícil subir el nivel pero es muy bueno como le quita lo bueno y básicamente lo hacen a propósito esto de que es muy difícil subir el nivel y esta sala no me gusta está bien revuelta vamos esperando a ver si se aparece ahí va un huey ahí está ahí está ahí está ahí está ahí viene ahí viene ay no sé si me voy a activar la alarma hola nada más activo la alarma pero lleva a sus cuates golpeadores permiso carnal y el otro puto ya se bajó si va por la alarma la verdad no está jugando mucho estas armas nuevas por ejemplo el escudo esto que frego no mames 30 balas me sirven para 3 güeyes bueno les comentaba estas armas nuevas y todo eso lo tienes solamente las puedes obtener si tienes un plano si no tienes nada necesidad básicamente en la tienda no están para comprar y básicamente no las puedes craftear recursos que sacas de todo no los puedes hacer porque no vienen los planos no vienen los planos para hacer esas armas o sea tienes que tener un plan a hui hui o un etámono y eso si te acertan pero pues aquí tenemos este clan es abierto para quien quiera jugar warprint con nosotros y eso no es tanta distancia hay no mames hasta allá llegó que pedo y no matar uno dos y maté como quince todo muy padre todo muy padre todo muy padre todo la verdad todo un poco de todo un poquito de todo yo no le veo para nada que sean lindas un amigo le mostró un juego y dice que son marcianos que no tienen manos pero están en un traje espacial muy bien adiós 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 ah, eso sí se te acaban las balnes son, ahlook aladios y también él ni ¿está bien NASA a este ú del beat el beat como molesta bueno cual vamos a utilizar esta o ¡BOOM! ¡Ay, güey! ¡Mole! ¡Ejecución, ejecución! ¡Ah! ¡Qué linda secución! Vamos a ver si podemos hacer más ejecuciones En este tipo Déjame ver ¿Es que hay más cajas en aquí? ¿Es que hay más cajas? ¿Es que está lleno? ¿Aquí ya sube? ¿Es que está lleno? ¿Es que está lleno de esquina? No, estamos lleno de esquina Aquí está, mimo Estas cajas, ¿cómo ayudan? Ahí hay otra Hay que tener buen ojo Mira, ahí otra ¡Ay, me hunde la vida mía! ¡Viene Star Wars, un pedo, ¿no? ¡Ejecución, ejecución, ejecución! ¡Ejecución! ¡Ahí está! ¡Ah, me quemo! ¡BOOM! ¡Qué choc! ¡Ah, iba! Y quemó el otro de parte ¡Ah, me quemo! ¡Ah, me quemo! Bueno, porque saben que ¡Ay, no! Esa pin, nadie ya se murió Esa que le dio el escudo Es molesta Y bueno, en el siguiente Yo voy a estar yo pensando No en esto Voy a subirle Un video mejor, más locos Que sí me va a costar muchísimo trabajo Porque necesito conseguir una llave Para entrar al vacío Al vacío del espacio Está súper difícil el pedo Una amiga que es bueno Obviamente Es muy importante Y con nosotros el pedo De aquí del clan Este... Este... Esa ya es la partida De la primera ¡Ay, un poco! ¡Ay, un tiro de guardia! ¿Están más me esperando a veces? Y no se mueve tanto, ¿ven? Qué bien chida esta arma No me dañó que me buscó un buen Y bueno, esta va a continuar para el siguiente capítulo Y lo voy a subir Bueno, con las armas que tengo ahorita Pues sí, ¿no? Pero... Muere Con las armas que tengo ahorita Pues al principio Ay, cabrón, cómo hacen daño Bueno, en conclusión con lo que les iba diciendo La llave esta Ella la consiguió A la primera Y mamada Y le han estado dando cosas a ella El juego le está dando cosas Bien chingones O sea, cosas que no consigues normalmente Y ella los ha estado conmigo Vale, qué bien ¡Ah! No sé por qué se mueven ahora así Cuando se caen Se caen un rato y ¡boom! ¡Bum! ¡Bum! Y realmente me hizo yo Esa llave ¿Por qué? Porque esas llaves Te las dan Se supone Que son para niveles altos O sea, de 3 para arriba Yo ya soy 4 ¿Por qué mierda No la he conseguido yo? No tengo idea Ya lo jugué Estoy jugando Para ver si la parte No puedo Vamos a ver si en el capítulo Y ustedes me dan suerte Porque ustedes dan suerte Maldita idea La podemos conseguir A ver si la podemos conseguir Porque es una misión Este Miren Es una misión Para niveles 10 y 15 O en nivel 4 Se supone que ya En esos niveles Ya puedes jugar Ah, está parado Ah, está parado Ah, está parado Ya está Ah, ya ¿Ve? No supone que lo mató No puedo ni voltear Está bien chida Esta A mí me gustó mucho No soy tan de las letras Al menos para este juego No se están Pero Esta Es de mis favoritas Se va a volver Una de mis favoritas Uy, no me dio nada Entonces Listo Esa Esa llave La necesito Porque En sí Se supone que es De las misiones Más fáciles Para un nivel 4 Pero básicamente Es de las más Pinches difíciles Que hay Activa la alarma Porque eso me da punto Vas a tener Que se pueda Estudar ¿Eh? ¿Eh? Hay Más bueyes Rápido Lo matamos Y ya acabamos Con todo Muy rapidito Bueno Les recuerdo El clan Se llama Warpath Está en Facebook No pueden mandar Un mensaje Por si se quieren O miedo Ya mandaron Las 21 No le hemos respondido Por si no Pues Yo soy El que les contesta Que voy a acotar A todos En el nivel bajo O sea En el nivel Vale Para que Pongan las Tijas Carnores Y voy a callarlas Por si no Oye Aquí no hay nada Y bueno Y bueno Ahí en la página De Facebook Publicamos Un recete Chingo De cosas Y más Información De los juegos Porque muchos No nos dirán ¿Qué pedo? Miren todas Están abiertas Qué loco Nunca me había Tocado así Un montón De cosas Estudas Ay güey Se me faltaba Me faltaba No hay que mostrar Que la Esta Eh Qué chinga Esta También No hay Ya ni la energía La utilizo De que De que Está muy Pero muy Cabrón Si apenas La tenemos A nivel 21 Ya cuando La tenemos En 30 Lo tenemos En los mods Machidos Y aparte De eso Si podemos Le ponemos Un catalizador Oro Aquí Esa madre Lo que hace Lo que hace No sé Tal vez No lo entiendo Es una madre Que le puedes Duplicar los mods ¿Qué son los mods? Estadísticas De combate ¿No? Para complicar Daño De precisión Impacto Crítico Daño De frío Daño De compelador Daño eléctrico Daño De fuego Hay De un montón De cosas De impacto No se me había dicho Pero No hay De impacto Bueno Pues ya terminamos La misión Ahorita les voy a mostrar Los colores Del escrito Los colores Original De mi escrito Chibreo Chibreo Porque le cambié Así como que a brandon El color Pero no se ve mal Miren aquí está Me gusta donde se ve un cabrón Chibreo 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 Nada más sería cambiarle la energía A verde Verde con negro se ve bien Bueno, con otros colores se ve muy chingón ¿Vean con amarillo? No, hombre, se ve bien chido Pero bueno, en fin, vamos a equiparnos Nuestra confiable Achitas Locas Nuestras Achitas Locas Y yo creo que ya Sí, pues ya será creo que en el siguiente episodio Que les muestre No, que tal les muestre Que vamos a hacer esa misión Bueno, hay dos misiones muy, muy difíciles No digo por los niveles que son Porque una es de nivel 6 Es esta, 1 a 6 Como máximo Y está muy difícil por el hecho De que nada más estoy jugando yo Este se tiene que jugar en equipo La vamos a jugar entre nosotros solitos Son por oleadas, son 5 oleadas Primero te dan un mod, luego otras 5 oleadas Te dan otro mod, luego otras 5 oleadas O sea, 15, cada vez van aumentando Más los enemigos Pero te van dando mejores recompensas por oleada Entonces quiero hacer esta Porque según En los foros de este juego Te dan una maldición En la celula bronca Que está súper difícil De conseguir a mi nivel Y bueno Esta les muestre Esta es la pinche celula bronca Hagan de cuenta que es como este Como el catalizador Este destrajo en la esquina izquierda Ok, hacia abajo Pero en dorado Está muy indiscente con Seguir Entonces Entonces Que fíjense que Esto es un gameplay Ya se lo dieron Y es nivel 2 O sea ¿Qué pedo Con ella? Poca Estamos con ese ¿Y cuál es otro? Les había dicho Que hay que hacer Ay, ya no se me fue el pedo No se me fue el pedo ¿Ves? Hay que hacer otro Ah, el de la llave ¿Se acuerdan que les dije? Igualmente creo que es ahí En la tienda Porque Si le aumentamos el punch No voy a poder Y es excavación Se llama excavación Captura Interceptación Defensa Sabotaje Aquí está Es este Es el UA Ay Y la verdad Este Si el otro Lo van a ver difícil Este Van a decir ¿Qué pedo, güey? Está súper 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 Dificilísimo Te llegan enemigos Y tienes que defender Una máquina Que está excavando ¡Hombre! Y darle energía Por si fuera poco Porque se le acaba la energía Está súper difícil El pedo Pero bueno Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Las nuevas armas Ahora sí Que si no lo juegan Pueden jugarlo Está para Xbox One Xbox 360 Playstation 4 Playstation 3 Y 2 Está para PC Este juego también ¿Ok? Pues las nuevas armas Les repito Una se llama AX Y Silva Que es el escudo Que les compré El otro El arzo se llama Daikyu Y esta se llama Karak ¿Ok? Por si alguna les gustó Y la quieren armar Pues bueno Muy fáciles Y sencillas De hacer Con recursos comunes ¿Ok? Hasta aquí les dejo el video Nos vemos En la próxima Van Jury's Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!